buenas tardes a todos los que nos ven en esta imagen que les voy a mostrar de que de pescar para enseñarles las enormes cabrillas que están saliendo y playas de guerrero negro les voy a mostrar que son enormes cabrillas de buena california guerrero enormes cabrillas otra chulada de cabrillas y no es tranza saliendo otra ahí viene jajajaja lo esta grabando jajajaja de caja pero mira lo que va allí mira chulada de cabrillas badelleno un roncador van a seguir para carnada hay un roncador sigue hay para carnada miren la chulada de cabrillas que esta saliendo jajajajaja son cabrillas de verdad hay para presumir un poco a mi los amigos y compañeros del club de peca y el club de tijuana bueno no puedo seguir grabando porque la emoción es grande mis amigos la verdad que si es grande la emoción sacar esos animalotes voy a dejar de grabar para seguir pescando ya les mostré lo que sale en Baja California seguimos pescando